Hola a todo el mundo, soy el chef Juan Carlos, bienvenidos a tu canal de postres en dulce de hoy tengo para ustedes un súper postre un brazo gitano con una yema quemada y una trufa de chocolate que está buenas así que muy atentas a la receta qué es lo que haremos vamos a batir los huevos las yemas y el azúcar hasta que la crema esté totalmente clarita como una mayonesa en paralelo vamos a batir las claras y el azúcar la menor cantidad de azúcar para hacer un merengue que esté más o menos estable y luego uniremos las dos partes para luego juntar con los secos harina de pastelería floja almendra en polvo polvo de almendras y el polvo de hornear envolveremos y al horno y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no tienes, no pasa nada. Lo estiras con una espátula de codo que te quede planito. Vamos a estirar y vamos a coser a 190 grados o 180 grados aproximadamente por 8 a 10 minutos. Ahora vamos con las yemas cocidas o crema de yemas. Puedes hacerlo en una Thermomix, meter todo y darle 7-8 minutos. O si no, lo haces como hoy lo haremos, que es como una crema pastelera con maicena. Lo que haremos es calentar la leche aquí a fuego, luego blanquearemos el azúcar con las yemas y la maicena, juntaremos con la clora de huevo, haremos una sola mezcla, tendremos una crema, llevaremos al fuego un poquito para cocinar a máximo 80-81 grados y después lo guardaremos en la nevera o en la refrigeradora aproximadamente 24 horas para que estas gelifiquen. Un pelín de vainilla. Y removemos. La textura es parecida a la de una crema pastelera, la vas a pasar a otro recipiente y vas a refrigerar 24 horas. Es muy importante controlar la temperatura para que las yemas no tengan tanta intensidad de sabor. Luego ponerle un film a piel para que no va a costra, pasarlo de la cacerola a un bol de vidrio o cualquier bol para cortar la cocción. Ahora para hacer la trufa, primero tenemos que utilizar chocolate, crema de leche, azúcar y mantequilla. Vamos a calentar la crema de leche con azúcar, puedes infusionar incluso la crema de leche con hierbas, especies, aromas, con lo que desees. Calentaremos ambos ingredientes, luego agregaremos al chocolate así en monedas o picadito. Haremos una emulsión con un mixer y adicionamos la mantequilla cuando este esté por debajo de 40 grados. Mira la textura como queda, súper ligera. Vamos a dejarla a temperatura ambiente, si la metes a congelar se va a cristalizar aproximadamente unos 30 minutos ambiente y luego juntaremos con la crema de leche y la otra parte del azúcar para hacer la crema catalana. Ahora vamos a introducir este bizcocho Yoconda sin mantequilla dentro del molde de brazo gitano. Tenemos un molde de papel de papel bone que encaje aquí para luego utilizar a ras de molde, cortar piezas para el bizcocho e introducirlo dentro. Tu mejor decoraciones y tus postres tienen un mejor sabor. Acabado gracias a Quality, donde la diversidad de ingredientes en su portafolio te da la ventaja de poder crear y recrear cualquier obra de arte. Quality está basado su calidad en la concentración de sus productos. Recuerden que Quality es una empresa 100% peruana. ¡Oh, generoso! Ya tenemos la trufa lista, está líquida pero un poco fría. La crema de leche muy helada a 4 grados para que la grasa nos ayude a sostener el gas o el aire. Vamos a batir la crema de leche con el azúcar y la trufa. Ahora vamos a llenar los moldes y vamos a congelar 24 horas. Salió el brazo gitano del congelador aproximadamente 12 horas. Lo que hace es colocarle así, generoso, un porcentaje de azúcar blanca. Si quieres azúcar rubia también, para que tenga unas notas como a regaliz. Y luego por aquí un poquito de azúcar a los costados y ya está. Claramente se ve que es un postre calórico, así que puedes consumir solamente una pequeña porción. Tengo una plancha de hierro que está al rojo vivo, puedes verla ahí. Y lo que hacemos es, presionamos ahí para quemarla. Solo sobamos, sobamos y luego vamos a caramelizar. Esto le va a dar un sabor y un olor realmente espectacular. ¡Generoso! Ahora pasamos un poquito de brío neutro, para darle un poquito de vida y para que se mantenga súper fresco. Ponemos unos chocolates y ¡a comer! ¡A comer! ¡Qué generoso ha quedado nuestro brazo gitano! Hazlo, practícalo y de seguro te irá muy bien. Sígame para más programas. No olvides suscribirte, compartir, comentar, para saber qué estás haciendo en el mundo de la pastelería. Nos vemos pronto en una nueva edición, aquí en Endulzate con el Chef Juan Carlos. ¡Chau!